Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Permítanme hoy que, antes de empezar la comparecencia, haga algo quizás no muy usual, pero es darles personalmente a todos ustedes las gracias por su trabajo y por su trato a los ciudadanos durante estos dos durísimos años de trabajo en beneficio de los castellanos y los leoneses, en beneficio de los ciudadanos de esta comunidad. La política, señorías, es el arte de lo posible. Así se ha definido durante siglos este duro oficio. Un oficio marcado en nuestros días muchas veces por el desprestigio público, por la descalificación personal y por la sospecha permanente. Sin embargo, durante estos dos años la política se convirtió en el arte de lo imposible. Si en nuestros peores sueños, en septiembre de 2019, nos hubieran preguntado si esperábamos enfrentarnos a una catástrofe de las dimensiones de la vivida, todos habríamos dicho que era imposible. Pero así ha sido, desgraciadamente. Hemos visto pasar la muerte por nuestras casas, hemos visto el dolor atravesar a miles de familias. Hemos visto nuestras calles vacías y nuestros corazones encongidos por la angustia y el temor como jamás antes habíamos conocido. Hemos visto a nuestros profesionales sanitarios enfrentarse a la muerte para salvar a nuestra población, nuestra economía paralizada, nuestros niños con sus sonrisas tapadas y a nuestros mayores agarrados a la esperanza tras un cristal, la esperanza de poder ver un año más. Hoy nos enfrentamos ya a una situación donde todo esto parece ir quedando atrás. Hemos concluido la mayor campaña de vacunación de la historia de la humanidad. Nuestros polideportivos, nuestros centros culturales han visto a nuestra población acudir masivamente, más que ninguna comunidad, más que ningún país, no solo a protegerse a sí mismos, sino a proteger a todos. Todo esto lo hemos hecho juntos, cada uno desde su puesto, desde su responsabilidad. Si una sola palabra ha servido de consuelo, si una sola medida ha contribuido a salvar una vida, si nuestras políticas han servido en algo, aliviar el sufrimiento y la pérdida, y cuando digo nuestras políticas digo las de todos, las de nuestro Gobierno, las del Gobierno central, las de cada uno de nuestros ayuntamientos, entonces nuestro trabajo no habrá sido del todo inútil. No sé cómo va a acabar este debate, ni nuestra vida política, ni esta legislatura, pero quiero, de verdad, sinceramente, agradecerles a todos ustedes, sin excepción, todos esos momentos en los que primó la responsabilidad, la empatía y la preocupación por el proyecto. Me consta que han sido muchos y me consta que han sido sinceros. Gracias por todos esos días que dignificaron este oficio a los ojos de nuestros ciudadanos. Solo tengo una petición que hacerles antes de empezar esta comparecencia, y es que no olviden esos días. Si quieres saber dónde están tus afectos, recuerda dónde va tu mente cuando caminas. Eso decía Walt Whitman. No sé ustedes, pero yo he tenido ocasión de pasear mucho durante esos días, de pasear en el pasillo o en el balcón. Recuerden dónde estaba la mente en esos días y sabrán lo que era, lo que es y lo que seguirá siendo importante. Dicho esto, señorías, vamos al asunto que nos trae hoy. Comparezco a petición propia ante esta comisión con el fin de informarles sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de nuestra Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior durante esta mitad de legislatura. Cuando comparecí por primera vez, quise explicarles nuestro propósito, claro, que era el de implantar desde la Junta una agenda de regeneración política en Castilla y León. Una agenda en la que la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la mejora de la eficiencia administrativa debían de ser, junto a la memoria histórica y democrática, objetivos fundamentales de nuestra legislatura. Esta agenda quedó plasmada inicialmente en los acuerdos de gobernabilidad que sustentan nuestro pacto con el Partido Popular, cuyo primer apartado está dedicado íntegramente a esta cuestión. Hoy tendré la oportunidad de exponerles de forma detallada cómo la consejería, nuestra consejería, está cumpliendo esta agenda regeneradora junto al resto de las iniciativas que conforman el programa del departamento. Por más que a algunos les pese, no me canso de insistir en que nuestra consejería está haciendo honor al nombre que le precede, a la transparencia, con su trabajo diario. Nació porque la transparencia y la regeneración están en el ADN del partido al que represento y que, gracias a nuestra acción, actualmente la Junta de Castilla y León se encuentra inmersa en un proceso sin precedentes de implantación de una cultura de la transparencia y la regeneración democrática. Junto a estos objetivos, los otros dos pilares fundamentales que sustentan la acción de la consejería son la ordenación del territorio y la acción exterior. Dos ámbitos de acción a los que hemos querido dar un protagonismo, una visibilidad que hasta ahora creemos no tenían reconocidos plenamente y que creemos que les corresponde. Por una parte, haciendo que la ordenación del territorio vaya de la mano con el gran reto que afronta nuestra comunidad durante los próximos años, que es el reto demográfico, sin duda alguna. Por otra parte, reforzando la política de acción exterior, partiendo de la convicción de que Castilla y León tiene que ser un actor relevante con voz propia en el marco de la Unión Europea. Es en ese marco donde podemos afrontar nuestros retos y fomentar también el desarrollo de nuestra comunidad. A todo ello me voy a dedicar a lo largo de mi intervención, no sin antes aprovechar la ocasión para transmitir un sincero mensaje de gratitud y reconocimiento a todo el equipo directivo de nuestra consejería y a todo el personal, funcionarios y trabajadores de la misma, porque han sido capaces de estar a la altura de las dificilísimas circunstancias en las que estamos inmersos desde hace ya más de un año, más de un año y medio realmente. Y han demostrado compromiso, vocación de servicio público fuera de cualquier duda. Ciertamente solo han transcurrido dos años desde el inicio de la legislatura, pero es evidente que desde marzo de 2020 ha habido un antes y un después en nuestras vidas, como hemos señalado. Nuestra hoja de ruta está ahí, no nos hemos apartado de ella durante este tiempo, pero sí hemos tenido que adaptarnos a la situación de crisis sanitaria, reorientando algunos objetivos y reforzando algunos servicios de la consejería para poder ayudar desde nuestro ámbito a afrontar la pandemia y las consecuencias sociales y económicas que ha traído consigo. En este sentido, hemos visto como la transparencia, la información pública, la gestión de los datos públicos, la modernización y la simplificación administrativa, la atención de la calidad a los ciudadanos a través de las vías tanto presenciales como no presenciales, todo esto, todas estas cosas se han revelado como indispensables durante este último año y medio. Por lo tanto, señorías, la pandemia ha sido lamentablemente la ocasión para comprobar que cuando hablábamos de transparencia no estábamos haciendo un ejercicio de retórica parlamentaria, no hablábamos de política de salón, no hablábamos sino de iniciativas concretas, de recursos concretos, de acciones concretas, que entendemos son útiles para todos nosotros. No solo porque contribuyen a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, también contribuyen a fomentar su participación y su corresponsabilidad en las políticas públicas, sino porque también tienen una repercusión práctica en el día a día de las personas que habitan nuestra comunidad. Y en estos dos años hemos conseguido que nuestra comunidad alcance unos altos estándares de transparencia, como demuestran los diversos reconocimientos que han merecido iniciativas que hemos impulsado. O dicho de otra forma, desde que existe esta consejería, la Administración de Castilla y León es, sin duda, más transparente. Empezaré por relatar la acción de la Secretaría General. Dentro de la Secretaría General de nuestra consejería se asumen las competencias en relación con dos cuestiones a las que me gustaría hacer referencia de forma singular. En primer lugar, el apartado de memoria histórica y democrática. Sobre la primera de estas cuestiones, la memoria histórica y democrática, en la consejería hemos adoptado desde el principio una línea clara de acción que hemos defendido con firmeza y sin matices cuando la ocasión así lo ha requerido. En primer lugar, sacando este asunto del ruido de la disputa política para evitar que se banalice con algo tan importante para las familias de las víctimas. Como demuestra que hayamos presentado unas duras alegaciones al proyecto de ley de memoria democrática, un proyecto que tendemos no cuenta con el debido consenso que debería de contar una ley sobre esta materia. Sin embargo, ello no ha impedido nuestra colaboración con el Gobierno en la financiación de los proyectos de sumación y en todos aquellos aspectos en los que ha sido necesario. Y es que, en segundo lugar, apoyamos económicamente, pero también desde un punto de vista institucional, los trabajos dirigidos a la exhumación, identificación y recuperación de restos de las víctimas de la guerra civil, la represión, las ejecuciones extrajudiciales, para que puedan recibir un digno descanso y reconocimiento. Por otro lado, fomentamos el conocimiento de nuestro pasado más reciente desde la defensa de los principios y valores democráticos, desde la defensa de la antítesis del horror de la guerra y la represión, que para nosotros supone la Constitución del 78. Para el desarrollo de esta acción nos apoyamos fundamentalmente en el trabajo de dos órganos colegiados en los que participan los sectores de la sociedad castellano y deonesa más directamente implicados en la memoria histórica, el Consejo Asesor y el Consejo Técnico de la Memoria Histórica. El Consejo Asesor, en el que están representados todos los agentes implicados en la memoria histórica, las instituciones y la sociedad civil llevan a cabo un trabajo de asesoramiento, como su nombre indica, en todas las cuestiones que se refieren a esta materia, ayudándonos a la hora de trazar las grandes líneas de actuación en este campo por parte de la consejería. Por su parte, el Consejo Técnico es un órgano volcado en la gestión desde el punto de vista jurídico y técnico de la memoria histórica. Pero no por ello es menos relevante, ya que se encarga de informar con carácter preceptivo y vinculante las solicitudes que recibimos para localización y exhumación de las víctimas. En este tiempo han sido un total de 23 proyectos de localización y exhumación, cuya ejecución posteriormente hemos autorizado desde la consejería. Es decir, en este punto, que no debe considerarse en ningún caso la excepción de hechos recientes, la anécdota de hechos recientes como una categoría, sino más bien todo lo contrario. Solo hemos encontrado colaboración en todas las administraciones públicas implicadas en estos trabajos. A propósito del trabajo que realizan los consejos y relacionándolo además con la transparencia, indicar recientemente que hemos recientemente publicado en el apartado de memoria histórica y democrática de la web de la Junta de Castilla y León todas las actas de las sesiones del Consejo Asesor y del Consejo Técnico celebradas desde su creación en 2018 hasta la actualidad. En breve, tenemos también previsto publicar los informes emitidos por el Consejo Técnico desde su creación, así como la autorización de la Junta de Castilla y León, en su caso, en materia de localización y exhumación de las víctimas. El otro pilar de nuestra actuación en este ámbito viene representado por el apoyo económico que prestamos a las entidades para la defensa de la memoria histórica para desarrollar aquellos trabajos de investigación y localización de fosas, así como la exhumación, la identificación y la dignificación de los restos de las víctimas. Hemos dedicado en estos dos años casi 260.000 euros a subvencionar estos trabajos por parte de estas entidades. También estamos elaborando, en colaboración con la Universidad de Burgos, un mapa de fosas de la Guerra Civil y la dictadura franquista de Castilla y León. Estos trabajos, puedo informarles, de que se encuentran ya bastante avanzados y los datos provisionales nos permiten afirmar que, hasta el momento, el mapa está integrado por un total, desgraciadamente elevado, de 526 fosas en nuestra comunidad. Recientemente hemos anunciado la próxima colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento de Cebreros para convertir lo que actualmente son el Museo y la Casa Natal de Adolfo Suárez en un verdadero centro de recuperación de la memoria democrática y de la transición. En él, con la figura ejemplar de Adolfo Suárez como referente, se organizarán actividades que promuevan los valores democráticos de reconciliación y de concordia entre todos los españoles que inspiraron nuestra transición. Para ello, la Consejería de Transparencia contribuirá económicamente con una cuantía de 75.000 euros. El otro aspecto esencial del trabajo de la secretaría, aparte del propio de la secretaría, es el boletín oficial de nuestra comunidad de Castilla y León. Quiero destacar el alto grado de compromiso y de eficacia demostrados por este servicio durante el último año y medio que llevamos padeciendo la pandemia. He de decirles que desde el inicio de la crisis sanitaria ha sido necesario adoptar, como bien saben, numerosas medidas de todo tipo, sanitarias, económicas, sociales. Medidas, especialmente en el caso de las sanitarias, que en ocasiones han tenido que aprobarse y publicarse en el boletín con un margen de tiempo muy escaso. He de decir que pocas veces un boletín oficial ha trabajado a las altas horas de la noche en las que se ha trabajado durante estos últimos dos años. Al margen de esta circunstancia, quiero hacer referencia de manera muy especial a una cuestión para nosotros muy relevante. Cuando hablamos de las páginas web institucionales y de transparencia, hablamos también de accesibilidad de nuestros recursos digitales. Accesibilidad es diseñarlo para todos, para que esté al alcance de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones. Según el último informe del Observatorio de Accesibilidad de la Administración General del Estado, nuestro boletín oficial, el BOCIL, ocupa la segunda posición de 172 sitios web evaluados y la primera respecto a los webs de los boletines oficiales de las 19 evaluaciones. En los próximos meses seguiremos potenciando esta apuesta inclusiva de nuestro boletín, que es sin duda un orgullo para todos nosotros. Por otra parte, todos los datos generados a partir del 1 de enero de 2020 por el BOCIL se encuentran también disponibles en el portal de datos abiertos para su consulta y tratamiento de forma sistematizada por cualquier interesado. Pasamos ahora a los asuntos tratados por la Viceconsejería de Transparencia y Calidad de los Servicios. Bajo esta Vicepresidencia de Transparencia y Calidad de los Servicios se coordina la actividad que lleva a cabo tanto la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno como la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, así como todo lo referido a la evaluación de las políticas públicas, materia a la que me referiré más adelante en otro apartado. Respecto a la protección de datos de carácter personal, la Viceconsejería, en colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que es la consejería competente en materia de seguridad para la información, ha promovido un decreto que próximamente aprobará la Junta y por el cual se aprueba la política de seguridad de la información y protección de datos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno tiene entre sus competencias en primer lugar la materia de transparencia. Los avances en esta materia, nuestra Administración, como elemento esencial para la regeneración democrática, han sido evidentes en estos dos años de legislatura transcurridos. Una de las primeras preocupaciones en este sentido fue integrar a Castilla y León en los primeros meses de legislatura en algunas de las redes y entornos de trabajo que colaboran activamente en el ámbito de la transparencia. Dos buenos ejemplos de ellos son la Carta Internacional de Datos Abiertos y la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo grupo de trabajo sobre acceso a la información pública coordinamos en estos momentos. Por primera vez, Castilla y León se ha comprometido en el marco del cuarto plan de Gobierno Abierto de España con tres acciones propias a las que más adelante haré referencia. La creación de la huella normativa, la aprobación del catálogo de información pública y la aprobación de una nueva ley de transparencia, el acceso a la información pública y su reutilización. Este plan se aprobó en octubre de 2020 por el foro permanente de Gobierno Abierto, de cuya comisión permanente forma parte nuestra dirección general, así como de su grupo de trabajo de colaboración y comunicación. Tal es su participación activa en este grupo, que en mayo pasado, con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta, Castilla y León ha sido la comunidad que más eventos ha organizado en el ámbito nacional, catorce de un total de ochenta y nueve eventos realizados, siendo España el país con mayor protagonismo a nivel mundial en esta semana. Pero si hay una iniciativa trascendente en este ámbito y en la que estamos avanzando, es la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley que está actualmente en vigor, nos exigía dar un nuevo impulso, nos exigía ser más ambiciosos en el objetivo de extender la transparencia dentro de todas las Administraciones Públicas y de implementar una forma distinta de gobernar no solo para las personas, sino también con las personas. Una de las novedades sustanciales en este sentido es la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de esta futura ley. No podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el elevado número de municipios de nuestra comunidad y el peso que el mundo local tiene en todos los ámbitos de la gestión pública en nuestra comunidad. Lo hacemos, además, teniendo en cuenta la realidad de nuestros muchos pequeños ayuntamientos. Somos la primera comunidad que va a prever un tratamiento especial de las entidades locales de pequeño tamaño, de tamaño inferior a cinco mil habitantes, para situarlas en las mejores condiciones, en las condiciones óptimas, para cumplir con las exigencias mínimas a las que toda Administración Pública se encuentra obligada en este ámbito. Con el fin de alcanzar este objetivo, se desarrolla actualmente, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, un portal de transparencia que será de acceso gratuito para poder ser utilizado por cualquier entidad local de nuestra comunidad. En materia de publicidad activa, la futura ley amplía ostensiblemente las obligaciones de publicar contenidos, información y datos, y para el control y seguimiento de esta publicidad prevé la aprobación de un catálogo de información pública que ya llevamos a cabo el pasado mes de mayo. En el ámbito del derecho de acceso a la información, las novedades que se incluyen van dirigidas a difundir y facilitar el ejercicio de este derecho, eliminando restricciones y obstáculos. Al margen de este proyecto, en cuya tramitación seguimos progresando, como digo, estos dos años destacan por la puesta en marcha de múltiples proyectos para incorporar herramientas de transparencia en la actuación de la Administración autonómica, como ha destacado el comisionado de transparencia en sus dos últimas memorias de 2019 y de 2020. Algunas de estas herramientas son la puesta en marcha del formulario web en noviembre de 2019 para presentar solicitudes de acceso a la información pública sin identificación y sin firma electrónica. Hemos eliminado, pues, estas exigencias requeridas hasta entonces que no hacían sino convertir un derecho de todos en una auténtica carrera de obstáculos. De lo acertado de la iniciativa da muestra el incremento exponencial del número de solicitudes recibidas. Si en el año 2018 eran 121 las solicitudes de acceso a la información que se presentaron, este año vamos a acabar muy probablemente por encima del millar de solicitudes. Prácticamente hemos multiplicado por diez el número de solicitudes en tan solo dos años. La publicación de las resoluciones, no solo de las denegatorias obligadas por la ley estatal, sino también las de inadmisión. La publicación y la visualización, por primera vez en el portal de gobierno abierto, de las agendas de trabajo de todos los altos cargos, así como del resumen y de la hoja de datos de todos los actos programados por todos los altos cargos de nuestra comunidad. La puesta en marcha de la aplicación de la huella normativa es esa herramienta que aporta transparencia al proceso de elaboración de la normativa autonómica, en tanto que vuelca literalmente todo el expediente normativo completo en el portal de gobierno abierto para que pueda ser seguido y conocido por todos los ciudadanos. En el ámbito de los datos abiertos se ha hecho un esfuerzo muy importante en la generación de nuevos conjuntos de datos, de tal forma que el catálogo del portal de datos abiertos cuenta ya con más de 610 conjuntos de datos, alguno de ellos muy relevante para la rendición de cuentas. El gasto en publicidad institucional, las relaciones de puestos de trabajo de funcionarios y laborales, los contratos y subvenciones concedidas, la información patrimonial… Todo este importante trabajo ha sido reconocido en noviembre de 2019 al ser premiado por ASEDIE, la asociación que agrupa a la mayor parte de empresas infomediarias del país como el mejor portal de datos abiertos de nuestro país. Se ha incentivado el uso de esta vasta información, toda ella en formatos abiertos y en formatos reutilizables, lejos de aquellos formatos de PDF imposibles de manejar. Se ha hecho, mediante el concurso también, de datos abiertos de la Comunidad de Castilla y León, con las ediciones celebradas en 2020 y en 2021. También ha sido relevante la apuesta de la consejería por el desarrollo de visualizaciones de algunos de estos conjuntos de datos como un ejercicio de mayor transparencia. Son numerosas y variadas las visualizaciones que hemos elaborado en este tiempo, la contratación de emergencia y los CERTE motivados por el coronavirus, las estadísticas de acceso a los diferentes portales web, el gasto en publicidad institucional, la ejecución presupuestaria, las subvenciones concedidas, convención específica a las subvenciones concedidas en el marco del diálogo social, los datos de nuestro mercado laboral en colaboración con el EZIL, información polínica, dependencia, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, la más importante y la que se ha convertido en un modelo, un auténtico modelo de referencia a nivel nacional, ha sido la visualización de la situación epidemiológica de Castilla y León motivada por el coronavirus. Inició su andadura en los mismos comienzos de la pandemia, 16 de marzo. Prácticamente no habían pasado 24 horas de la declaración del Estado de Granada. Desde entonces ha ofrecido información detallada y actualizada diaria sobre la evolución de nuestra pandemia, lo que le ha valido el primer puesto en el ranking de comunidades autónomas en materia de transparencia informativa sobre el COVID. No lo decimos nosotros, no ha dicho así medios de comunicación nacionales, El País, El Confidencial, la Agencia Neutral y muchas otras referencias nacionales. Esta visualización ha conseguido en un año más de cuatro millones de usuarios, más de cuatro millones de usuarios nuevos, más de 23 millones de sesiones y cerca de 44 millones de páginas vistas, cuatro veces más que la sede electrónica, que es el segundo portal más visitado. Nunca antes un portal corporativo había conseguido tal nivel de audiencia. Este trabajo no solo ha recibido una excelente acogida por parte de la ciudadanía, sino que también ha sido reconocido en este tiempo por distintas entidades y medios especializados. En octubre, concretamente en octubre de 2020, resultó premiado por la Fundación Novagop como el proyecto con mayor impacto social en respuesta a la COVID-19. En enero de 2021, por la Fundación Fundos a la Innovación Social y Pública y en febrero de 2021, por Castilla y León Económica, a la mejor institución digital. En abril recibió el diploma como finalista en la categoría especial de Innovación Tecnológica COVID-19 de los Premios Salud Digital y actualmente es finalista en los prestigiosos premios EPSA otorgados por el Instituto Europeo de Administración Pública. Otro aspecto destacable es todo lo que tiene que ver con información y formación en materia de transparencia. Junto a la entidad Plena Inclusión de Castilla y León, hemos elaborado un documento y un vídeo en lenguaje fácil disponible en el portal de Gobierno Abierto para explicar en qué consiste el proyecto autonómico de transparencia al colectivo de personas con discapacidades intelectuales. Hemos organizado también actividades formativas en contenidos de transparencia y datos abiertos, tanto dirigidas a empleados públicos de la Junta y de las entidades locales, como a los profesionales de los medios de comunicación de nuestra comunidad. Más allá de lo logrado hasta ahora, queremos seguir avanzando en colaboración con otras instituciones en todo lo que se refiere al ámbito de la transparencia. Y es por ello que vamos a establecer cauces de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Valladolid para impulsar la recién creada Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto. Por otra parte, finalizados los trabajos de desarrollo de la aplicación Ester para la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, se pondrá próximamente en funcionamiento tras la celebración de una sesión de formación con los servicios responsables de las consejerías encargados de las tramitaciones de estos procedimientos. Finalmente, en el ámbito de la transparencia, no quiero dejar sin mencionar el trabajo de coordinación de los sitios web que forman parte del SIAW, el Sistema de Información de Administración Único de la Junta, con más de 60 portales, con más de 200 editores, así como la presencia de la Administración autonómica en nuestras redes sociales. En el apartado de calidad normativa, simplificación administrativa y administración electrónica, he de recordar que en materia de calidad normativa aprobamos en 2019 el acuerdo por el que se aprueban las medidas de mejora de la regulación en el ordenamiento jurídico autonómico para el periodo 2019-2023. Es este un conjunto de medidas que pretende proporcionar una hoja de ruta para actualizar y simplificar el ordenamiento jurídico autonómico con el final de la legislatura como fecha límite. En esta línea se han ejecutado además acciones reseñables en estos dos años, como por ejemplo, retomar la práctica de la planificación de nuestra actividad normativa con la aprobación de los calendarios normativos anuales para 2020 y 2021. Se está impulsando también la modificación de la Ley 3 barra 2001 de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en lo que se refiere al procedimiento de elaboración de disposiciones normativas con el fin de aclararlo y de simplificarlo. Su entrada en vigor depende del desarrollo reglamentario de dicho procedimiento, habiéndose ya realizado el trámite de consulta pública y estando pendiente en la realización del trámite de participación ciudadana e información pública del proyecto de decreto, una vez finalizado su texto en los próximos días. La consejería ha impulsado también en este ámbito la creación de la red española de calidad normativa, de la que forman parte el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. En cuanto a simplificación administrativa, desde la consejería y coincidiendo con el fin del primer estado de alarma declarado durante la pandemia, se asumió la iniciativa, el impulso y la tramitación del Decreto Ley 4 barra 2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. Con este decreto ley se perseguía establecer un marco administrativo favorable a la reactivación de la actividad económica. tras los meses de estado de alarma y el consiguiente estancamiento forzoso de la actividad económica en nuestra comunidad. En el ámbito, finalmente, de la Administración electrónica, cabe reseñar que durante este periodo se ha llevado a cabo un impulso importante respecto de las herramientas corporativas de comunicación electrónica, con el fin de agilizar y simplificar las comunicaciones internas entre departamentos de la Junta. Y también con los ciudadanos con la implantación de un nuevo sistema de notificación electrónica, el sistema NOTI. Precisamente para extender el uso de la notificación electrónica y, en general, de los medios electrónicos, hemos iniciado recientemente la tramitación de un proyecto de decreto por el que se regula la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de la Comunidad de Castilla y León a parte de determinados colectivos. También se han impulsado los trabajos de puesta en marcha del registro electrónico de apoderamientos. Mediante este registro, el REA, el interesado presencialmente o por medios electrónicos, puede otorgar el apoderamiento para todas las Administraciones y podrá ser consultado por cualquier órgano de la Junta de Castilla y León, evitando así reiterar la aportación de este documento. Todas estas medidas y otras adicionales quedaron plasmadas en un acuerdo de la Junta de Castilla y León, aprobado en marzo de este año, con medidas para la efectiva aplicación de la Ley 39 barra 2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, en cuanto a la implantación y al uso de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En cuanto al régimen de incompatibilidades y altos cargos, hay que decir que en este complejo ámbito de la gestión de los recursos humanos de nuestra Administración autonómica queremos referirnos a una medida excepcional que aprobamos por primera vez en nuestra comunidad para hacer frente a la difícil situación que se provocó en nuestros hospitales y centros de salud al inicio de la pandemia, permitiendo temporalmente que el personal de nuestra Administración pública pudiera desarrollar una segunda actividad pública en el ámbito sociosanitario. En este mismo ámbito, en colaboración con la Consejería de la Presidencia, se ha aprobado la modificación del reglamento de incompatibilidades del personal al servicio de nuestra Administración, a fin de reconocer que sean las universidades quienes tienen la competencia que les corresponde respecto de su personal cuando el puesto de trabajo público depende de ellas. El trabajo que nuestra Consejería realiza en este ámbito de la gestión de los recursos humanos le ha llamado a ser convocado para formar parte del recién creado grupo de estudio por la Oficina de Conflictos de Intereses de la Administración del Estado, para lo que será la redacción del anteproyecto de la futura Ley de Conflictos de Intereses del Personal al servicio de la Administración pública. Por otra parte, en cuanto se refiere a la gestión del registro de altos cargos, hemos iniciado la tramitación de una nueva Ley de Régimen Jurídico de los Altos Cargos de nuestra Administración. Entre las principales medidas contempladas en materia de regeneración por la futura Ley, se halla la limitación de mandatos, cumpliendo así con el compromiso reflejado en los acuerdos de gobernabilidad. Con esta nueva Ley, esta limitación de mandatos a ocho años, se extiende a todos los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, superando con ello la aplicación de la limitación exclusivamente a los consejeros. Otra novedad relevante que recoge este texto es la inclusión de una nueva causa entre las que impiden el nombramiento como alto cargo por la comisión o apertura de juicio oral por delitos relacionados con urbanismo, protección del medioambiente o de nuestro patrimonio histórico. Asimismo, esta ley preverá que los responsables de las empresas y fundaciones públicas autonómicas sean seleccionados mediante procedimientos que garanticen la publicidad, la libre concurrencia, atendiendo a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Se refuerza también el carácter excepcional del nombramiento de directores generales entre personas que no tengan la condición de empleados públicos. Y se abre, por otra parte, la posibilidad de que aquellos empleados públicos que se consideren idóneos para el desempeño de estas responsabilidades puedan postularse para secretarios generales, directores generales y delegados territoriales. Finalmente, esta nueva ley incrementa el control de la Inspección General de Servicios, que no se va a limitar al momento del nombramiento, sino que se proyecta sobre todas aquellas situaciones en las que procede a examinar el cumplimiento de las obligaciones, limitaciones o requisitos que establece esta futura ley. En este sentido, se recoge de forma expresa el examen de la situación patrimonial al finalizar el ejercicio del cargo, con el fin de detectar si se han producido incrementos patrimoniales no justificados durante el desempeño. Pasamos ahora a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. En su primer aspecto, en el aspecto de regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Ya en el inicio de la legislatura pusimos en marcha los trabajos de la Comisión de Ética Pública, encaminados a la actualización del Código Ético y de Austeridad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas, trabajos que cristalizaron en el acuerdo de la Junta de Castilla y León, aprobado en mayo de 2020. Con esta actualización, se profundiza en los criterios que deben guiar la actuación de los altos cargos presididos por los principios de un actuar objetivo, transparente, ejemplar, austero, eficiente y eficaz. Una de las novedades relevantes es que el ámbito de aplicación del Código se extiende más allá, se extiende a los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados también de las empresas o fundaciones públicas. Al margen de esta actuación del Código Ético, impulsada como una primera medida de regeneración, hemos aprobado un proyecto de ley de creación de lo que pretendemos que sea un auténtico salto cualitativo en materia de regeneración democrática en Castilla y León. La Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León. La creación de esta oficina permitirá a Castilla y León ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción desde las instituciones autonómicas, al margen de las instancias judiciales, ya que será una de las pocas comunidades autónomas que cuenten con un ente de este tipo. Esta oficina nace con la finalidad de reforzar la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción y cualquier conducta de la que pudiera derivarse ilícitos relacionados con la gestión de fondos públicos. Pero, además, pretende implicar a la sociedad en su conjunto, hacerle partícipe en la lucha contra el fraude y la corrupción, mediante el reconocimiento de la figura del informante por el papel fundamental que puede jugar en su prevención y en su detección. Por este motivo, se han incorporado a este proyecto de ley el refuerzo de la protección a los informantes de delitos contra la Administración, al regular el Estatuto de Protección de los Denunciantes, que incluye un marco de protección ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada. La oficina queda configurada en el proyecto enviado a las Cortes como un ente público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Capacidad de obrar con plena independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones. Y se ascribe su funcionamiento a las Cortes de Castilla y León. Su ámbito de actuación se extiende lo más ampliamente posible, dentro del ámbito de la comunidad, porque va a incluir a la Administración autonómica, a las instituciones y entidades integrantes del sector público autonómico, a la Administración local y a las personas físicas o jurídicas que reciban fondos públicos por cualquier vía. Sus funciones no se limitarán a la inspección e investigación, sino que se incorporará una nueva función de prevención con instrumentos que eviten que se produzca un mal uso de los fondos públicos y difundiendo una cultura de la responsabilidad entre la ciudadanía. Finalmente, como garantía del desempeño de estas funciones, el proyecto de ley establece un régimen sancionador. Queremos reseñar también, dentro de este ámbito de la regeneración democrática, el importante papel que continúa realizando la Inspección General de Servicios en cuanto órgano de control administrativo. Es un órgano de control interno encargado de velar por el mejor funcionamiento de nuestros servicios públicos, que intenta conseguir que la legalidad, la eficacia y la eficiencia sean una constante en la actuación de nuestra Administración, así como implantar una cultura de ética pública entre los servidores públicos. Las actuaciones de la Inspección General de Servicios a nuestro cargo, en este sentido, pueden agruparse en dos grandes procesos, los procesos de auditoría y los procesos de inspección. En lo que se refiere a las auditorías ordinarias, incluidas en el Plan Anual de Actuaciones de la Inspección General de Servicios, durante el año 2019 se llevaron a cabo doce auditorías ordinarias. En el año 2020 se finalizaron diez. De las catorce auditorías planificadas para este año 2021 se prevén finalizar las catorce. Por lo que respecta a las actuaciones de inspección, durante los años 2019 y 2020 se han realizado cincuenta y cinco actuaciones de inspecciones ordinarias. Y en lo que llevamos de 2021 se han iniciado once actuaciones inspectoras, de las cuales solo una actualmente continúa en trámite. En este tiempo hemos reforzado también la publicidad activa sobre estas actuaciones, al publicar en la web de la Junta los planes anuales de actuaciones, la memoria de las actuaciones de inspección de cada año, una ficha resumen de cada una de las auditorías realizadas y el informe de seguimiento de las recomendaciones realizadas desde la Inspección General de Servicios. Por último, la próxima semana se va a iniciar la tramitación de un nuevo decreto que actualice la regulación de nuestra Inspección General de Servicios en nuestra comunidad. Pasamos ahora a la atención al ciudadano y a la importancia del nuevo modelo de atención multicanal. En esta materia hemos impulsado un nuevo modelo de atención multicanal a través de tres pilares esenciales, el teléfono 012, la sede electrónica y la red de oficinas de asistencia al ciudadano en materia de registros. Se posibilita así que aquellos ciudadanos, tanto los que disponen de medios electrónicos como los que no, puedan realizar todos sus trámites y gestiones administrativas en igualdad de condiciones. El servicio 012 de Castilla y León, como servicio de atención al ciudadano global, se ha convertido en estos dos últimos años en un instrumento absolutamente esencial, en un instrumento de referencia para la atención al ciudadano al ser el medio prioritario para facilitar el acceso a la información administrativa autonómica. Es, además, un servicio clave de apoyo y asesoramiento a ciudadanos y empresas, que presta asistencia técnica a los usuarios de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, tramita Castilla y León y ayuda a resolver los problemas que se les presentan en el momento de relacionarse electrónicamente con nuestra Administración autonómica. Por eso, el pasado año realizamos un importante esfuerzo por reforzar este servicio. Servicio que fue determinante durante el estado de alarma y también durante los meses posteriores sirva para poner de manifiesto la importancia de este servicio los datos de las consultas telefónicas recibidas en estos años. en el año 2019 se atendieron 680.000 consultas. Durante el año 2020, en medio de la pandemia, se realizaron 930.000 consultas. En 2021, solo hasta 31 de agosto, ya se han recibido más consultas que en todo el año 2019. Llevamos recibidas en agosto 685.147 consultas. Queremos resaltar una parte muy importante del 012, que son las 11.000 consultas que ha recibido el 012 mujer, que proporciona información y asesoramiento y asistencia psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. 11.000 consultas recibidas en este servicio. Desde el 012 se lleva a cabo también la gestión y la mejora continua de la sede electrónica Tramita Castilla y León, para mantener la actualización de los procedimientos administrativos y los servicios electrónicos puestos a disposición de ciudadanos y de empresas. Se trata, pues, del punto de acceso electrónico de la Administración de Castilla y León, a través del cual los ciudadanos, sin limitaciones horarias, sin necesidad de desplazamientos, pueden acceder a la información y a la tramitación de muchos procedimientos y servicios que la Administración autonómica pone a su disposición. Actualmente, en esta sede electrónica hay más de 1.400 procedimientos y servicios a disposición de los ciudadanos y de las empresas de nuestra comunidad. Más de la mitad de ellos permiten una gestión electrónica completa. Con el fin de adaptarnos a las exigencias del contexto de la pandemia en el que nos encontramos y facilitar el acceso a la información y a la tramitación telemática de una forma más ágil y sencilla, se han ido publicando, en un lugar destacado de la página principal de la sede electrónica, las medidas de ayudas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León bajo la denominación Ayudas COVID-19, agrupadas en tres grandes apartados. El primero, plan de choque para favorecer el empleo. El segundo, de medidas extraordinarias para ciudadanos y familias. Y el tercero, de medidas extraordinarias para las empresas y los autónomos. En esa misma línea de trabajo se ha creado un servicio de suscripción a través de correo electrónico para recibir información sobre las ayudas y las subvenciones de la Junta de Castilla y León publicadas en dicha sede electrónica. Hasta el momento hay más de 71.000 suscriptores. Aparte de esto, se ha producido la incorporación a la pasarela digital única, que tiene por objetivo facilitar el acceso en línea a la información, los procedimientos administrativos y los servicios de asistencia que ciudadanos y empresas necesitan para poder desplazarse y operar por la Unión Europea. En la actualidad hay 179 procedimientos en dicha pasarela digital. Todo este esfuerzo que estamos llevando a cabo por proporcionar a los ciudadanos y empresas de la comunidad la atención que merecen en una situación como la que venimos atravesando desde marzo de 2020 es algo que han refrendado los propios usuarios. En una encuesta de calidad llevada a cabo esta primavera, el 97,4 de los ciudadanos que utilizaron el servicio quedaron bastante o muy satisfechos de la información recibida. De otra parte, se ha publicado ya, con fecha 15 de septiembre y hasta el 30 de este mes, en el espacio de participación del portal de Gobierno Abierto, la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración del decreto por el que se va a regular el servicio del 012 de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Esto supone la revisión y mejora de la normativa vigente del año 2001, con el fin de adaptarse a las exigencias que imponen las nuevas relaciones con la ciudadanía y empresas por el avance de la implantación de la Administración electrónica en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En relación con la atención presencial, el tercer pilar y esencial pilar del nuevo modelo de atención a ciudadano, hemos aprobado una nueva regulación de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La atención presencial, a través de 232 oficinas de asistencia existentes en nuestra comunidad, la mitad de ellas en el medio rural, es clave, por cuanto la transición hacia una Administración cada vez más electrónica tiene que hacerse compatible con el mantenimiento de la atención presencial de calidad para aquellos ciudadanos que no disponen o no manejan las nuevas tecnologías. Es aquí donde se encuentra, donde encuentra su renovado valor las conocidas como oficinas de información y registro, que pasan a ser denominadas oficinas de asistencia en materia de registros, enfatizando así su servicio de ayuda a las personas que lo necesiten en el uso de estos medios electrónicos en sus relaciones con la Administración. En el mes de mayo de este año se aprobó el decreto 13 barra 2021, de 20 de mayo, por el que se regulan las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, por el que también pretende ajustar su organización y su funcionamiento a las nuevas soluciones existentes para interoperar entre las Administraciones públicas, fundamentalmente a través de los siguientes servicios principales. El sistema de interconexión registral, la inscripción de apoderamientos a PUDACTA para poder actuar en representación de otra persona ante las Administraciones públicas, que se empezó a implantar este año, y la aplicación informática ARE, asistencia en materia de registros, que también ha comenzado su implantación el pasado mes de marzo de 2021 y que se va a ir extendiendo a todas las oficinas de asistencia de nuestra comunidad. En el apartado de Participación, Calidad de los Servicios e Innovación voy a referirme a un ámbito de la Dirección General, como es la participación, la calidad y la innovación. Estos tres elementos tienen que ser asumidos en el día a día de las Administraciones. Solo así vamos a lograr dar satisfacción a las demandas, a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, respondiendo además a las exigencias de una buena Administración, siendo eficaces y eficientes, proporcionando servicios innovadores y de calidad. En este sentido, el pasado mes de febrero aprobamos el Decreto 4-2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco para la mejora continua de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de Castilla y León. Con este decreto se pretende dar respuesta a las necesidades y expectativas de la sociedad, una sociedad más exigente con la Administración, a través de la mejora continua de la innovación en la gestión y de la creación también de las condiciones para generar valor público en la gestión de nuestra Administración. Al mismo tiempo, se ha proporcionado un tratamiento armonizado y se han refundido en un único texto las diferentes disposiciones que abordaban los instrumentos, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades y de las expectativas de la ciudadanía, la mejora de los servicios públicos y de aquellos aspectos concretos que, transcurridos los años, aconsejaban una adaptación a las exigencias de nuestra ciudadanía. Con todo ello, se pretende, en definitiva, establecer una cultura de calidad y de innovación que cuente con los instrumentos sistematizados de calidad en la que se involucre a empleados públicos y al conjunto de la ciudadanía. Para impulsar estas medidas de calidad e innovación, se va a aprobar, antes de finales de año, el plan anual en materia de calidad e innovación de los servicios públicos para el próximo año 2022, donde se van a recoger las propuestas de las distintas consejerías en relación con la evaluación de la calidad, las cartas de servicios y el análisis de la demanda y la evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias de nuestros servicios públicos. Por otra parte, estamos tramitando un anteproyecto de ley de participación ciudadana de Castilla y León, que confiamos en enviar a estas Cortes antes de que finalice el actual periodo de sesiones. Con esta ley de participación ciudadana, pretendemos impulsar tanto la participación como la de los grupos en los que se organiza mediante la incorporación de procesos e instrumentos de participación directa, así como articulando canales de interrelación entre la Administración de la comunidad y la ciudadanía. Un aspecto muy relevante de este proyecto legislativo será la regulación de los denominados lobbies o grupos de interés. Si la participación se entiende como un derecho de la ciudadanía, también forma parte esencial de este derecho saber quién participa en la toma de las decisiones públicas y cómo participa en la toma de las decisiones públicas. Por todo ello, consideramos indispensable, necesario abordar la regulación de los grupos de interés, estableciendo así el marco en el que han de desarrollarse las relaciones de estos grupos de interés, de estos lobbies con los responsables públicos, en términos de transparencia e integridad pública. Pasamos ahora a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación. En primer lugar, hablaremos del asunto de la dinamización demográfica. Uno de los compromisos que asumimos ya al inicio de la legislatura fue el de dotar de mayores oportunidades al mundo rural y la lucha contra la despoblación. Para ello, consideramos necesario abunar bajo un único centro directivo la gestión tanto de los aspectos poblacionales como las consideraciones de carácter territorial, en la medida que los efectos en la población van íntimamente unidos, en nuestra opinión, también a la organización de los servicios. Asimismo, de esta manera vamos a dar un enfoque integral y transversal al mayor reto que afrontamos en la comunidad, la lucha contra la despoblación. Una vez establecido este marco organizativo y competencial, único en todo lo que atañe a la lucha contra la despoblación, la primera actuación a realizar era la evaluación final de la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, cuyos resultados y conclusiones expusimos de forma monográfica en nuestra última comparecencia el pasado 3 de septiembre. No obstante, sí me gustaría recordar ahora una de las conclusiones que arrojaba esta evaluación final, que es la necesidad de establecer un modelo de gobernanza que tenga en cuenta a todos los actores protagonistas en esta materia, no solo a la Administración autonómica, bajo el liderazgo de nuestra consejería como responsable en la materia, sino a todas las Administraciones y a todo el conjunto de la sociedad castellana y leones. Dentro de esta nueva visión e implicación de todos los agentes de la comunidad en la solución al problema de la despoblación, recientemente hemos suscrito un convenio con las universidades públicas de Castilla y León, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, para la realización de actuaciones en materia de dinamización demográfica. El objetivo fundamental de este convenio es trabajar conjuntamente en la elaboración de la nueva Estrategia de Dinamización Demográfica. A mayores hay que fomentar la investigación, iniciativas y proyectos en materia de dinamización demográfica. Por otra parte, también estamos impulsando un proyecto que denominamos Contrato de Servicios Poblacionales. Actualmente este está en fase piloto y queremos ir extendiéndolo progresivamente al conjunto de la comunidad. El proyecto tiene como misión facilitar desde la Administración la llegada de familias y personas que quieran vivir en el medio rural a municipios que pueden ofrecer un conjunto de servicios o características que les permita desarrollar su proyecto vital. Se trata, por lo tanto, de lo que señalaba antes, implicar a todas las Administraciones y a la sociedad en el objetivo común de la lucha contra la despoblación. Por otra parte, tras prorrogarse el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria para el periodo 2017-2020, hemos concedido para el ejercicio 2021 una subvención a la Diputación Provincial de Soria de dos millones de euros para la financiación de proyectos que actúen frente a la lucha contra la despoblación. Estamos participando activamente en la elaboración del nuevo plan, que llevará por título Soria Conectada y Sostenible, que será aprobado próximamente por el Consejo de Gobierno. Desde el punto de vista estratégico, en materia de dinamización demográfica, estamos trabajando en dos proyectos concretos. Primero, la creación del Consejo de Dinamización Demográfica como órgano colegiado, consultivo y deliberante que va a sustituir al Consejo de Políticas Demográficas. Por otro lado, estamos elaborando el anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad de Castilla y León, cuyo objetivo será fijar, retener y atraer población en nuestra comunidad, mediante el impulso de un conjunto de medidas transversales que aglutinen la ordenación territorial de los servicios públicos y la dinamización demográfica. Se trata, además, de incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y en el desarrollo de todas nuestras políticas públicas. Dentro de esta estrategia demográfica que estamos promoviendo, está previsto que en los próximos presupuestos generales de la comunidad de 2022 se incluya información detallada de las cuantías que van a contribuir de forma específica a mejorar la actual perspectiva demográfica, alineando así el presupuesto con el reto demográfico, al igual que se está haciendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Más allá de promover estas novedades de carácter normativo y regulatorio, en estos momentos estamos en una fase de estudio de una posible zonificación territorial de Castilla y León con la que pretendemos obtener una fotografía de los territorios donde es más necesaria y más urgente la actuación de los poderes públicos para que los futuros planes o programas o ayudas tengan como ayuda ese mapa, esa zonificación que les sirva como referente para centrar las actuaciones allá donde más se necesita. Desde el punto de vista de la colaboración institucional ante el reto demográfico, hemos presentado proyectos e ideas para luchar contra el problema de la exploración en respuesta a distintas manifestaciones de interés que se han planteado principalmente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Así, en el ámbito de la Unión Europea, llevamos casi un año participando, junto a Asturias, Cantabria y Galicia, en el Plan Estratégico de Gobernanza para la Exploración Rural en la Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo, RESOE. El objetivo de este plan es diseñar un plan de acción para cada comunidad autónoma, a la vez que una estrategia común para las cuatro comunidades en temas relevantes que contribuyan a revertir su problema demográfico. Pasamos ahora a la ordenación del territorio. Respecto a la ordenación del territorio, específicamente como ámbito de acción estrechamente vinculado a la lucha contra la despoblación, el modelo territorial que se inició con la Lorsergo tiene que ser visto como algo dinámico y a largo plazo. Todo ello con vistas a su verdadero objetivo final, establecer un modelo de organización territorial de nuestra comunidad que haga de nuestros municipios auténticas administraciones públicas prestadoras de los servicios que demandan los ciudadanos. Es en este contexto en el que se justifica el proyecto de ley de modificación de la Lorsergo que ya hemos aprobado y remitido para su tramitación en esta Cámara. Una reforma que se basa en tres principios. El primero, el de la simplificación, haciendo que el texto de la ley sea más sencillo en su estructura, tanto en su estructura como de cara a su comprensión. El segundo, la flexibilización, haciendo más sencilla también la constitución de las áreas funcionales rurales. Y esto se traduce, por ejemplo, en que los actuales requisitos rígidos para la constitución de estas zonas se convierten en criterios, siendo suficiente que se den algunos de ellos y no todos para que el área funcional pueda constituirse. El tercero es la participación activa, de forma que el proceso de elaboración del mapa de áreas funcionales se desarrollará de abajo arriba, al revés de lo previo, siendo quienes están sobre el territorio, es decir, las Administraciones locales y la sociedad civil los que determinen la mejor configuración de ese espacio geográfico en el que deben prestarse los servicios públicos autonómicos. Por otra parte, ya hemos elaborado el borrador del decreto que deberá regular la futura cartera de competencias común y homogénea de las mancomunidades de interés general rurales. Un decreto cuya elaboración se ha basado en un proceso participativo con todas las entidades locales, a través de una encuesta previa sobre las competencias que se considerasen más relevantes para los municipios y que pudieran ser ejercidas a través de una mancomunidad de interés general rural. Por último, en lo que ha transcurrido de legislatura, hemos seguido impulsando la constitución de nuevas mancomunidades de interés general urbana, contribuyendo a constituir ámbitos territoriales supramunicipales más adecuados para la gestión de las competencias municipales y que supongan la base para una alternativa a la actual organización territorial. Racionalización de nuestro sector público. Este es uno de los puntos de regeneración política e institucional que incorporaba nuestro acuerdo de gobierno. El relativo a la constitución de una comisión paritaria entre los dos partidos firmantes para analizar la situación actual, la utilidad y el funcionamiento de las entidades de nuestro sector público autonómico de Castilla y León. Una vez concluidos los trabajos de dicha comisión paritaria y atendiendo a sus conclusiones desde la consejería, hemos impulsado y coordinado la reciente aprobación de una serie de directrices para la mejora de la transparencia, eficiencia y autoridad de las entidades integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, así como de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León. Se trata de un conjunto de directrices que fundamentalmente persiguen lograr que las empresas y las fundaciones públicas se sometan, sin perjuicio de sus singularidades, a las mismas directrices que la Administración propiamente dicha en lo que tiene que ver con contratación, publicidad institucional o transparencia. Además, incluyen directrices destinadas a su personal y altos cargos dirigidas, por una parte, a garantizar que la selección se realiza mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia, atendiendo a los principios de mérito y de capacidad y a los criterios de dignidad. Y, por otra parte, que las retribuciones de los altos cargos en ningún caso sean superiores a los altos cargos de la Administración General. Pasamos ahora al apartado de evaluación de políticas públicas. En este ámbito estamos tramitando un decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se crea el registro de evaluaciones de políticas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. También en un decreto por el que se regulará la organización y funcionamiento de la Oficina de Coordinación de la Evaluación de las Políticas Públicas de la Comunidad de Castilla y León y de la unidad responsable a los efectos de la evaluación de las políticas públicas en el ciclo presupuestario, así como de las unidades evaluadoras. A su vez, vamos a implantar la evaluación externa de nuestras políticas públicas en el seno del Consejo de Cuentas. En este proceso, como bien saben, estamos contando con la colaboración de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, dado su carácter de oficina independiente de análisis. En las próximas fechas estamos en disposición de presentar su propuesta de evaluación de políticas públicas para Castilla y León. La implantación de esta cultura de la evaluación requiere, entre otras cosas, de la formación y la sensibilización de nuestros empleados públicos. Por eso, hemos realizado varias actividades formativas en este tiempo referidas a la evaluación de las políticas públicas. Se ha creado una red de evaluación de políticas públicas de Castilla y León, iniciativa que tuvo una acogida muy favorable, dado el alto número de empleados públicos que han manifestado su voluntad de colaborar con este proyecto. Por otra parte, se están elaborando unas guías que desarrollen los diferentes procesos que conforman el ciclo integral de una evaluación, como paso previo a la elaboración de la guía de evaluabilidad de nuestra comunidad. Pasamos a la Dirección General de Acción Exterior. Por cuanto se refiere a la acción exterior, propiamente dicha de nuestra comunidad de Castilla y León, nuestro objetivo fundamental, como ya apunté inicialmente, ha sido posicionar a Castilla y León como un actor con voz propia en el seno de la Unión Europea para la defensa de sus intereses, de forma coordinada con el Estado, como no puede ser de otra manera, o con otras comunidades autónomas. Durante estos dos años, Castilla y León ha participado de forma especialmente activa en todos los foros a nuestro alcance para defender los intereses de nuestra comunidad, los intereses de Castilla y León. Particularmente en el Comité de las Regiones, donde hemos alertado sobre los riesgos de una transición ecológica demasiado agresiva y la necesidad de realizar también una transición justa en sectores claves para nuestra economía, sobre todo la industria automovilística y la agroalimentaria. Es reflejo de esta implicación el número de enmiendas que ha formulado Castilla y León en este tiempo a los dictámenes aprobados en el Pleno del Comité de las Regiones. Desde 2019 hasta la actualidad un total de 503 enmiendas. El segundo objetivo en este ámbito ha sido relanzar las relaciones de cooperación transfronteriza con Portugal, sin perjuicio de los obstáculos que la pandemia ha impuesto en esta tarea. Hemos trabajado con el Gobierno español y el portugués en todos los foros que han desembocado en la aprobación el pasado año de la Estrategia Común de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, punto de partida para la resolución de la difícil problemática rayana. Por otra parte, desde la consejería hemos conseguido la aprobación de dos proyectos Interreg, Norcil Fronteira y Zencil Fronteira, para el sostenimiento de las comunidades de trabajo con las regiones centro y norte de Portugal y para acciones de dinamización en la raya, a los que hay que sumar las actividades realizadas con cargo a otros dos proyectos que acaban de concluir, el Zencil 2020 y el Norcil 2020. De las actividades realizadas a través de estos programas se han beneficiado más de 12.500 ciudadanos rayanos. Ante la situación provocada por la pandemia se han buscado también nuevas formas de comunicación y de interacción con los ciudadanos, como la puesta en marcha de un canal YouTube, Espacio Fronteira, que ofrece reportajes de interés de edición propia sobre temas rayanos y un espacio web con el mismo nombre, que ofrece varias secciones, actualidad, opinión, biblioteca y biblioteca. Finalmente, por lo que se refiere a la cooperación con Portugal, quiero destacar la importancia que van a tener los planes estratégicos con los que estamos trabajando en Castilla y León, con las regiones norte y centro de Portugal y que esperamos poder aprobar próximamente. El tercer objetivo fundamental de nuestra acción exterior es acercar Europa a nuestros ciudadanos, conseguir que nuestros ciudadanos vivan en Europa, que sean conscientes de que el hecho europeo es parte de su vida diaria. En este punto, el portal EUCIL de información europea es el instrumento clave de difusión de información europea de Castilla y León, manteniendo permanentemente informados a los ciudadanos de la comunidad sobre temas europeos de relevancia. Por su parte, la delegación permanente de Castilla y León ante la Unión Europea ha elaborado durante estos dos últimos años más de trescientas notas e informes relativos a la actividad de la Unión Europea, reuniones institucionales, actividades, seminarios y numerosos contactos con los distintos departamentos de la Junta para mantenerlos informados de los principales procesos que les afectan en el seno de la Unión. También en el apartado de la Dirección General de Acción Exterior y de gran importancia para nosotros son los asuntos migratorios. En cuanto se refiere a las actuaciones realizadas para promover la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, en la sociedad castellana y leonesa, se ha de incidir en el hecho de que a fecha 1 de enero de 2021, y según los últimos datos previsionales del Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera empadronada en Castilla y León alcanza la cifra de 142.923 personas. Esto es el 2,64% del total de extranjeros en nuestro país, aproximadamente 6% de los ciudadanos de nuestra comunidad. He de decirles que, por primera vez este año, hemos tenido un balance migratorio positivo también entre comunidades, entre comunidades autónomas. Es la primera vez que en la comunidad, desde hace años, se ha de incidir en la comunidad de los ciudadanos de los ciudadanos españoles y al resto extranjeros, y que en los últimos cuatro años se está incrementando progresivamente la llegada de ciudadanos de otros países a nuestra comunidad, a pesar de las limitaciones de los dos últimos años provocadas por la pandemia. En primer lugar, sobre estos instrumentos de acogimiento, el principal instrumento de coordinación y ejecución de actuaciones en materia de inmigración es la red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León. Esta red está integrada por un conjunto de centros que, de forma coordinada, pretenden la integración de las personas inmigrantes a través de la prestación de servicios de información, del asesoramiento, de la orientación, de la formación y de la participación. Esta red se compone de tres tipos de centros diferentes, los centros integrales de inmigración, los centros de información para personas inmigrantes y los centros específicos de asesoramiento, información y orientación para la población migrante, dependientes de las organizaciones sindicales más representativas. Actualmente están inscritos en la red 64 centros durante la presente legislatura, se han reconocido seis nuevos centros integrales, lo que supone un incremento superior al 10 por ciento de los centros previamente existentes. Relacionado con estos centros, anualmente la Junta de Castilla y León concede subvenciones directas a las entidades titulares de centros integrales de inmigración para financiar sus gastos de mantenimiento de su funcionamiento ordinario. En lo que va de legislatura, hemos destinado 251.000 euros a este efecto. Entre las actuaciones que se realizan en coordinación con esta red, destaca la colaboración en la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Castilla y León. La consejería está afectando una labor de intermediación entre las entidades y la Consejería de Sanidad para llegar al mayor número posible de personas vacunadas. Se efectúan envíos periódicos a la Dirección General de Salud Pública para remitir las listas de las personas inmigrantes identificadas aún sin vacunar. Por otra parte, desde la consejería también apoyamos económicamente una serie de actuaciones destinadas a favorecer la acogida y la integración de la población inmigrante en nuestra sociedad. Esta línea de subvenciones en concurrencia competitiva destinada a la realización de proyectos integrales en materia de inmigración está dirigida a entidades locales, a entidades sin ánimo de lucro y a asociaciones de inmigrantes titulares de centros integrales de inmigración. Tiene por objeto favorecer la integración de la población inmigrante en nuestra sociedad mediante la prestación por esas entidades de servicios de atención, información, asesoramiento, formación y aprendizaje. En esta legislatura se han financiado un total de 48 proyectos integrales por un importe total de 863.500 euros. Respecto a la línea de subvenciones en concurrencia competitiva destinada a la realización de proyectos interculturales en materia de inmigración, línea dirigida a asociaciones de inmigrantes que actúan en Castilla y León, con la finalidad de realizar actuaciones interculturales que promuevan la sensibilización y la integración de la población inmigrante, se han financiado 46 proyectos interculturales a 29 entidades por un importe de 72.000 euros. Otra de las líneas de ayudas son las ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo de la comunidad, facilitando los procesos de homologación, la declaración de equivalencia, la convalidación de títulos y estudios extranjeros. 374 ayudas por un importe de 56.300 euros en este campo. Al margen de esta actividad de fomento, hemos prestado otros servicios de atención a las personas inmigrantes para facilitar su integración en nuestra comunidad. Uno de ellos es el servicio de traducción telefónica para facilitar la atención a extranjeros con dificultades para hablar el español y el portal web del inmigrante o la emisión de informes estadísticos de carácter anual sobre nuestra población inmigrante. También es de destacar la emisión de informes de esfuerzo e integración. Son informes para aquellos casos en los que un extranjero no puede acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos previstos para renovar su autorización de residencia o trabajo en nuestro país. Durante esta legislatura se han recibido un total de 118 solicitudes de estos informes, habiendo sido informadas positivamente hasta el 30 de julio de 2021, 95 de las 118 solicitudes presentadas. Por otra parte, venimos defendiendo que Castilla y León tiene que ser un territorio de acogida. La presión migratoria a la que recurrentemente se ve expuesto nuestro país en cuanto a frontera de la Unión Europea representa un enorme reto, pero también debe de ser visto como una oportunidad, ofreciendo a las personas que llegan la posibilidad de empezar aquí una nueva vida, con los beneficios que a todos los niveles esto conlleva también para nuestra comunidad. Aparte de las campañas institucionales realizadas con el fin de difundir esta idea entre la ciudadanía, hemos manifestado reiteradamente al Estado nuestra voluntad de acoger personas, inmigrantes y refugiados cada vez que ha habido una crisis migratoria. Lo hicimos en Canarias, lo hicimos en Ceuta y lo hemos hecho también con la crisis de los refugiados afganos. Actualmente somos, y es un orgullo para todos nosotros, no para la Administración, sino para nuestra comunidad, la comunidad que mayor número de refugiados afganos ha recibido, 242 personas abocadas a huir de su país tras la toma del poder de los talibanes. Hemos constituido una comisión de coordinación junto a otros departamentos de la Junta, encargada a responder con rapidez a las necesidades que van surgiendo en este proceso de acogida. En esta línea también vamos a emprender durante el próximo año un programa de patrocinio comunitario destinado a la acogida e integración de personas beneficiarias de protección internacional que hayan sido trasladadas a España en el marco de los programas de reasentamiento de refugiados. En cuanto a la necesidad de promover una sociedad castellano y leonesa tolerante e igualitaria, donde se gestione la diversidad cultural de manera positiva y donde se rechace cualquier acto de discriminación, se promueve la adhesión al pacto social por la gestión de la diversidad cultural y contra la discriminación en Castilla y León. Actualmente se encuentran adheridas a este pacto 33 entidades, correspondiendo dos adhesiones a esta legislatura. Por cuanto se refiere a la otra cara de este fenómeno, esto es la emigración, la Administración autonómica tiene una larga trayectoria de apoyo y atención a su población residente en el exterior. En primer lugar, hay que destacar, en esta primera mitad de la legislatura se llevó a cabo la evaluación final del segundo plan estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior, que fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019, y hemos aprobado en diciembre de 2020 el tercer plan estratégico, cuya vigencia se va a extender hasta 2024. Este plan estratégico 2021-2024 es el instrumento de planificación autonómica de las políticas migratorias de la comunidad de Castilla y León, dirigidos a la atención y el apoyo a su ciudadanía en el exterior y a la inmigración de retorno. Con este tercer plan estratégico se refuerzan aspectos esenciales, como la atención social a quienes pasan por graves dificultades, la mejora de la información y la comunicación, el logro de una mayor participación de los residentes en el exterior en la vida de nuestra comunidad, el refuerzo del asociacionismo castellano y leones en el exterior y las medidas destinadas a facilitar el retorno y la integración de quienes desean volver a nuestra comunidad. Toda esta planificación se desarrolla a través de actuaciones concretas, que referiré en primer término a las orientadas a la atención a la ciudadanía en el exterior. Al igual que en otros muchos ámbitos, la pandemia del COVID-19 ha incidido de manera radical en las acciones llevadas a cabo durante este periodo. No obstante, en el escenario hemos continuado en contacto con los castellanos y leoneses en el exterior y trabajando en diferentes líneas de atención y ayuda para procurarles la debida atención desde nuestra comunidad. Hemos impulsado las siguientes líneas de ayudas en este periodo. Ayudas a castellanos y leoneses en el extranjero que se encuentren en situación de especial necesidad, un total de 800 ayudas por un importe de 240.000 euros. Atención a castellanos y leoneses encarcelados en el extranjero a través de la Fundación, más 34, 45.000 euros en total. Atención a los castellanos y leoneses residentes en Cuba. Probamos la semana pasada una ayuda de 13.000 euros para paliar la difícil situación en la que se encuentra en estos momentos. Subvenciones a las comunidades castellanas y leoneses en el exterior, con la finalidad de financiar sus gastos de mantenimiento y su funcionamiento ordinario, 783.000 euros. De este importe, 50 % dirigido a comunidades establecidas en España y 50 % a comunidades en el exterior. Actualmente existen 138 comunidades castellanas y leoneses en el exterior, 106 en España y 32 en el extranjero. Todas ellas están inscritas en el registro existente a los efectos. Se han reconocido dos nuevas casas en esta legislatura, la de Soria en Valencia y en 2021 la Europación Castellana y Leonesa de Bolívar en la República Argentina. En total, más de un millón de euros destinados en este tiempo a las ayudas a los castellanos y leoneses en el exterior. Con el fin de atender específicamente a los jóvenes residentes en el exterior y a la nueva inmigración, reforzando sus vínculos con nuestra tierra, hemos continuado desarrollando dos iniciativas preexistentes, el programa Encuentro y el programa de becas de posgrado. Si bien ello solo ha sido posible en 2019, ya que posteriormente las restricciones impuestas por la pandemia imposibilitaron, como es natural, su normal desarrollo en estos dos últimos años, estando previsto retomarlos en el futuro 2022. Otra línea de acción relacionada con la migración castellano y leonesa a la que estamos dedicando nuestra especial atención es el fomento del retorno y la ayuda a la integración de retornados en Castilla y León. Destaca en este campo el programa Pasaporte de Vuelta, que tiene por objeto facilitar a los inmigrantes castellanos y leoneses de retorno a Castilla y León desde el extranjero y su efectiva integración en la comunidad. En lo que llevamos de legislatura y teniendo en cuenta que el pasado 2020 se interrumpió el desarrollo del programa como consecuencia de la pandemia, hemos destinado a este programa casi 900.000 euros, lo que representa el doble del presupuesto que se destinó en toda la legislatura anterior. Contamos también con la oficina de retorno de Castilla y León, que tiene como objetivo facilitar el retorno y la integración en nuestra comunidad a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que regresan a nuestra tierra. Colaboramos también con AERCIL, la Asociación de Emigrantes Retornados, a la que apoyamos económicamente en sus servicios de información y orientación a estos retornados. Por no mencionar los distintos canales de información, asesoramiento y participación, el portal web, el Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León, dentro del cual también existe un grupo de trabajo de emigración. Pasamos al tercer apartado, que es la cooperación internacional para el desarrollo. En lo que se refiere a la cooperación internacional para el desarrollo, quiero empezar señalando que este es uno de los ámbitos de trabajo en los que más se ha causado la pandemia, debido fundamentalmente a que la situación de crisis sanitaria no ha hecho, sino agravar las difíciles circunstancias en las que ya se encontraban los países a los que se dirige nuestra acción humanitaria. Esto se ha traducido en una reorientación, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de ejecución de los recursos. Desde el punto de vista estratégico, la pandemia ha influido en el proceso de elaboración de nuestro cuarto plan director de cooperación para el desarrollo de Castilla y León, que ya se había iniciado cuando sobrevino la crisis sanitaria. En esta situación sobrevenida vimos la necesidad de valorar en qué medida la pandemia demandaba entonces cambios en nuestros objetivos y acciones que estábamos estudiando hasta entonces. Atendiendo a estas circunstancias, se decidió prorrogar la presencia del tercer plan director para el desarrollo 2017-2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 y poder aprobar así un cuarto plan director que recogiese un conjunto de prioridades en esta materia más ajustado al contexto internacional en el que nos encontramos actualmente, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sostenible para la agenda 2030. Por otra parte, a través de la cooperación económica no reembolsable, hemos perseguido garantizar unas condiciones de vida dignas para la población desde lo más básico, como es el acceso a la alimentación, al agua potable, a la educación y a la salud. En total, 87 intervenciones en 14 países empobrecidos, de las que estimamos se han beneficiado más de 500.000 personas y a las que se han destinado más de 7 millones de euros. A través de la otra línea de acción económica, es decir, a la acción humanitaria, se han atendido también necesidades básicas e inmediatas de la población, poniendo especialmente el foco a partir de 2020 en acciones específicas para prevenir la propagación del COVID-19 en los contextos humanitarios. En este periodo hemos financiado directamente tres intervenciones por un importe total de 476.000 euros, a los cuales habría que añadir los 50.000 euros aportados anualmente por Castilla y León para reforzar la acción conjunta de la cooperación española en los contextos de crisis humanitarias. Pero tan importante como estas intervenciones es sensibilizar y formar a nuestra sociedad, impulsando el concepto de ciudadanía global, es decir, de una sociedad corresponsable, comprometida con los problemas que afrontamos a nivel mundial. En esta línea de trabajo, desde la consejería, hemos impulsado la red de centros y de docentes por la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. También, en segundo lugar, hemos realizado una convocatoria de ayudas a proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global dirigida a ONGs, que tiene como finalidad apoyar estas propuestas y estos proyectos para la promoción de una ciudadanía comprometida y con visión crítica. En tercer lugar, también hemos apoyado la recepción de actividades de formación e información en materia de cooperación al desarrollo dirigidas a la ciudadanía en general o a colectivos específicos. En este sentido, la creación también de los premios a trabajos académicos sobre cooperación internacional para el desarrollo. Voy concluyendo, señorías. Hasta aquí la exposición detallada del amplio trabajo que hemos llevado a cabo durante estos dos años de legislatura y de existencia de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Dos años, sin duda, marcados por la reducción de la pandemia, que han exigido adaptar nuestros objetivos, reforzar servicios en un nuevo contexto en el que nos encontramos desde marzo del pasado año. Dos años en los que hemos iniciado o cumplido el 100 % de los 14 puntos de acuerdo para el Gobierno de Castilla y León, que corresponden a esta consejería, finalizados, cumplidos o en ejecución permanente, nueve de ellos, nueve de los estos 14, lo que supone el 71,4 %. En el caso del programa específico de la consejería, el de la comparecencia de inicio, de las 123 medidas comprometidas, 102 están ejecutadas o en ejecución, el 82 % del total. Durante todo este tiempo hemos oído en numerosas ocasiones en la Cámara duras críticas, no solo acerca de nuestro compromiso con la regeneración democrática y del trabajo que en este sentido realizamos, sino llegando incluso a cuestionar la propia existencia de la consejería. Creo, sinceramente, que a la vista de los datos y de la extensa actividad que he ido desgranando a lo largo de mi intervención, es evidente que tales afirmaciones no se sostienen con la realidad. No queremos, no vamos a entrar ni a embarrar el debate ni a deslegitimar a ningún interveniente, ni, naturalmente, a renunciar a la existencia de una posición crítica, pero también pedimos que esa posición crítica sea también una posición sensata. Como tuve oportunidad de aclarar en el último pleno del anterior periodo de sesiones, estamos implantando a buen ritmo la agenda de regeneración política que nos marcamos al inicio de nuestra legislatura. Actualmente seguimos trabajando para poder dar cumplimiento a todos los compromisos de regeneración reflejados en los acuerdos de gobernabilidad. Conviene recordar también que, a pesar de todos los intentos por hacer ver lo contrario, formamos parte de una alianza de gobierno estable, un único gobierno sustentado por dos partidos. Nuestra intención es, que a nadie le quepa duda, seguir trabajando por Castilla y León, unidos como lo hemos hecho en estos dos años, unidos también los dos años que nos quedan. En este tiempo ya hemos logrado cosas importantes para nuestra comunidad. Hemos logrado una Administración más transparente y menos burocratizada. Una Administración con nuevas herramientas para prevenir y luchar contra el uso fraudulento de los recursos públicos. Una Administración más eficaz y austera. Una Administración que rinde cuentas a los ciudadanos a la vez que fomenta su participación. Una Administración más cercana, más moderna, que ha reforzado sus vías de relación con las personas, especialmente en este periodo crítico tras la declaración del estado de alarma. Hemos sentado las bases que nos permiten afrontar durante los próximos años el gran reto en el que esta comunidad se encuentra embarcado, el reto demográfico, desde un enfoque integral en el que todas las Administraciones y toda la sociedad vayamos de la mano a luchar contra este problema. Hemos logrado que se oiga mejor la voz de Castilla y León en Europa, en nuestras instituciones. A la vez, hemos reforzado nuestras políticas migratorias, favoreciendo la cohesión social de las personas inmigrantes que llegan a nuestra tierra, una tierra de acogida y fomentando el retorno de aquellas personas que un día dejaron nuestra comunidad y quieren volver aquí para desarrollar su proyecto de vida. Por encima de todo esto, quiero dejarles una idea clara. En estos dos años, esta consejería ha trabajado siempre, siempre con la mirada puesta en las personas que viven en Castilla y León. El objetivo es evitar que los ciudadanos puedan reprocharnos lo mismo que Chesterton nos reprochaba a los gobernantes en uno de sus artículos, legislar para todos menos para nosotros mismos. Nosotros legislamos y trabajamos para todos y eso supone empezar desde arriba, desde el compromiso de los altos cargos de la Junta hasta llegar a todo lo que desde nuestro ámbito afecta al día a día de cualquier persona. Trabajar por más transparencia de la Administración, por más rendición de cuentas, por más regeneración, por una mayor participación de la ciudadanía, por más eficiencia administrativa, es trabajar por una Administración en definitiva más democrática y de mayor calidad. Hemos sido por primera vez un referente de las políticas de transparencia en nuestro país. Solo de esta forma, teniendo el servicio a los ciudadanos como sentido último de nuestra labor, conseguiremos restablecer su confianza en nuestras instituciones. Este es el sentido de la Agenda de Regeneración en el que nos embarcamos al inicio de esta legislatura. A ello, a seguir haciendo que nuestra comunidad sea ese referente en materia de transparencia y regeneración, con los compromisos que asumimos como guía, es a lo que seguiremos dedicándonos lo que nos quede de legislatura. Muchas gracias. Gracias.